La acreditación de las iglesias evangélicas es el primer paso para conseguir lo que ellos más desean, que su labor sea reconocida en un marco de respeto y tolerancia. El Sistema Nacional de Acreditación de Ministros de Culto ha tenido mucha fuerza en esta región del Bío Bío, donde hemos logrado congregar la voluntad de muchas personas que lo que quieren hacer es entrar a los hospitales para poder prestar asistencia espiritual a los enfermos, a los más necesitados. Nosotros creemos que esa es una tarea loable y donde están comprometidas todas las fe. Para la autoridad, esto es parte de una política de gobierno destinada a reconocer de igual manera a todas las iglesias. Así es que creemos nosotros que el simbolismo que esto representa va directamente asociado a cómo como gobierno también nos comprometemos en la labor de todas las religiones, de todos los creedos, en sobre todo el apoyo a las personas que más lo necesitan.